Clotoon Productions Participa, decide y construyamos unidos el San Carlos que queremos. Presupuesto Participativo, una apuesta por la inclusión comunitaria y la buena administración de los recursos. Estamos en la vereda Palmichal haciendo entrega del presupuesto participativo. La comunidad está muy contenta porque la administración municipal viene cumpliendo con las obras que le están dando desarrollo a esta comunidad. La apertura nuevamente de la vía Palmichal-Puerto Rico, ya se está terminando de techar la placa polideportiva. El colegio se pintó también este año. Se benefician 73 familias y fueron 20 millones de pesos. Se priorizaron abonos, herramientas. Ya hubieron personas que no tienen dónde cultivar, entonces pidieron mercados, otros alevinos, purina, pollos. Estoy recibiendo unos pescados como para meter a un estanque que tengo vacío, a ver si de pronto conseguimos unos pesitos más adelante con los pescados. Este año estamos llegando nuevamente a Palmichal. Soy Wilson Antonio Carrasquilla y en el presupuesto participativo recibí dos bultos de abono y mercado. No tengo como mucho cafecito para abonar, entonces pedí también mercado para sostener también a mis hijos y a mi esposa. Hoy gracias a todos ustedes por estas ayudas tan bonitas que nos dan. Esto es para beneficiarlo en cafecito, de pronto el cultivito de frijol, de maíz. Y de todas maneras todo muy bueno, gracias a ustedes. No, está muy bueno, claro. Gracias a mi Dios que eso le sirve a uno. Porque prácticamente no tenemos que comprar la semilla de pescado, entonces con esto nos salió la semilla de pescado. Este año está mejor organizado porque la gente ha colaborado más, la gente de la vereda, gracias a la doctora Patricia que también nos ha colaborado mucho, a la agroambiental y a Dios primeramente que nos colocó esta alcaldesa. Sí, agradecimiento a la administración y a todos los que nos colaboraron aquí con la pasada de los bulticos. Nuestra administración está llegando con obras a las comunidades, seamos realmente felices y la comunidad también muy contenta de que ya no son promesas que les hacían antes, sino que son realidades, programas y proyectos que están llegando hasta todo este territorio san carlitano. Gracias. Presupuesto participativo Una apuesta por la inclusión comunitaria y la buena administración de los recursos.